De la libertad Preciosa fe, llego dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora estoy comprando Porque ahora estoy comprando Y aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque no llevo una sangre